Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con los jóvenes. Hola. ¿Cómo? Buenos días. Saludos a todos. Elisa, Escaliza, Noemi, Gioia, Marcelo, Tutti, Guantil, Lá. Saludad. Hola a todos. Este es el video en español. El video en español. Hola a todos. Hola. Bien, entonces el evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 13 siempre, versículos del 44 al 46. Hablaremos siempre sobre parábolas. Porque el Señor habla con parábolas, así nos podemos abrir al misterio. Escuchemos el evangelio siempre magistralmente proclamado por nuestro caro Luigi. ¿Dios conocido vos? Gigi. Bien. Del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Queridos hermanos, estamos haciendo esta peregrinación con los muchachos. Estamos yendo camino a Lisboa, al encuentro con el Papa Francisco. Estamos viviendo todo esto fantástico con estos jóvenes que están llenos de esperanza, llenos de alegría, llenos de deseos de crecer, de convertirse. Está también Marcos, que también se debe convertir. Entonces, el Evangelio de hoy habla de cosas fundamentales en nuestra vida. Primero, que hay un hombre en el Evangelio que no busca nada, sino que lo encuentra. A veces nosotros también no buscando nada nos encontramos con Dios y depende de nosotros. Si es para nosotros una cosa de mucho valor, entonces vendemos todo. Es decir, renunciamos a todo para tener a Cristo en nuestra vida. Y el segundo hombre de la parábola de hoy es uno que busca, uno que va buscando cosas. Y entonces es también el motivo de esta peregrinación. La pregunta es, ¿ustedes quieren buscar a Cristo, sí o no? Sí. Eso. Muy bien. Entonces, en esta peregrinación tenemos la oportunidad de encontrar a Cristo. Estamos viviendo días maravillosos. Hemos estado en Sevilla. Hemos estado allí. Saludamos a Aurora, Aurora. Eso, Aurora. Que la hemos encontrado. Y entonces, muy bien. Y entonces hemos estado en Sevilla. Ayer estuvimos en Granada. La Alhambra, una cosa estupenda. La belleza también que habla al corazón del hombre. Entonces, queridos hermanos, les quiero invitar a ustedes también a encontrar esta perla preciosa. A buscarla, a desearla en el corazón. Esta perla preciosa, decían los padres del desierto, que es el discernimiento. Que es lo propio del cristiano. Elisa ha dormido poco de vida. No, no, no. Muy bien. Entonces, desde aquí les saludamos a todos. Recen por nosotros. Nosotros lo hacemos por ustedes. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a los hermanos de Lengua Española. Hola. Buenos días, Gabriel. Eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Dejar un like. Seguir en las redes sociales y activar la campanita. Eso, muy bien. Activar la campanita para las notificaciones y suscribirse a nuestro canal. Entonces, desde aquí deseamos que ustedes también compartan con nosotros todo lo que estamos haciendo durante esta peregrinación a Lisboa. Chao. 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 Hola.